Buenos días, muchas gracias por acudir a esta convocatoria en la que queríamos presentarles este proyecto que ya es una realidad de formación profesional dual en el que por primera vez se realiza esta modalidad educativa en un hospital público, en lo que conocemos dentro de los hospitales públicos españoles. La primera vez que se desarrolla esta iniciativa, gracias al impulso que ha dado la Consejería de Educación a la formación profesional dual y al apoyo de Bankia, cuya directora de Comunicación y Relaciones Externas nos acompaña, junto al consejero de Educación y al gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Antes de dar la palabra a quienes han desarrollado más este proyecto, junto a la Consejería de Sanidad y SACIL, simplemente un comentario breve. La formación profesional dual no se ha incorporado apenas al sector público. Se trata de una modalidad educativa, como ahora les explicará con más detalle el consejero de Educación, de un enorme futuro que vincula precisamente los estudios de los distintos grados de formación profesional con la práctica laboral. De tal manera que, en este caso, ya viene funcionando en los últimos meses, de tal forma que ocho estudiantes de formación profesional dual, tanto de anatomía patológica y citodiagnóstico, como de laboratorio y análisis biomédico, desarrollan ya su formación práctica en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, en el Servicio de Anatomía Patológica. Una iniciativa en la que también el doctor Mateo se ha aplicado como jefe de servicio de esta unidad, y que, gracias al impulso y a su trayectoria anterior en el ámbito educativo, nos ha obligado a los consejeros de Educación y de Sanidad a materializar este proyecto, que en realidad es un proyecto suyo, pero que lo hemos culminado los dos consejeros de Educación y de Sanidad del actual Gobierno. Yo simplemente he de decirles que el hospital facilita formación práctica. Aproximadamente la mitad de la formación que realizan quienes hacen el grado superior de estas dos especialidades, creo que son 1.240 horas de formación, que se añaden a unas pocas más, 1.300 y pico de formación teórica, y que esto forma parte de un ámbito de la especialización sanitaria que tal vez se distingue del ámbito educativo. De igual manera que la formación de especialistas sanitarios no se realiza en el ámbito académico, sino en el ámbito sanitario, la formación de nuestros especialistas médicos, de enfermería, de los psicólogos, de los farmacéuticos, etcétera, se distingue en eso y forma parte de un criterio que proviene un poco más de algunas escuelas anglosajonas, del aprender trabajando. No se trata ya de conocimientos teóricos o aplicados en el entorno más teórico y académico, sino de aprendizaje práctico en el día a día de la realidad, de los procedimientos, de las técnicas que cuando terminen este grado superior van a tener que desarrollar en la práctica los propios especialistas. Además, lo podemos hacer en un entorno yo creo que excelente desde el punto de vista de la dotación tecnológica que tiene el servicio de anatomía patológica de este hospital y de la dotación humana. Tenemos grandes profesionales y unas tecnologías recién renovadas que yo creo que nos sitúan como de los hospitales con mejores tecnologías de la sanidad pública española. De manera que combinamos esos tres elementos, grandes especialistas como los que tenemos, tenemos tecnología muy avanzada y unos proyectos de formación profesional dual que la Junta de Castilla y León viene impulsando, que quiere seguir impulsando y que ahora se materializan en este proyecto que ya es una realidad que viene funcionando desde el mes de febrero y en la que por lo tanto ocho estudiantes de formación profesional de esos grados superiores de anatomía patológica y laboratorio en la que además son dos especialidades de un enorme futuro y que han sufrido transformaciones muy importantes desde el punto de vista del conocimiento. Piensen ustedes que la anatomía patológica antes, hace algunas pocas décadas, era una especialidad y unas técnicas muy centradas en el análisis de los tejidos y hoy abarca, junto con el laboratorio, una gran cantidad de técnicas y de tecnologías que incorporan técnicas moleculares, genética, etcétera, y que por lo tanto han sufrido una transformación que hace imprescindible que la formación cada vez sea más práctica y no solamente la que ofrece nuestro sistema educativo que tiene ese componente práctico, pero hasta ahora menos vinculado a la realidad asistencial que es a las que se van a tener que enfrentar quienes desarrollan ese grado inmediatamente después de terminarlo. En Castilla y León disponemos en este momento, trabajan 604 técnicos especialistas en estas dos materias, en anatomía patológica y en laboratorio, y por lo tanto es un terreno también laboral muy importante. El hacer esta parte de su grado en el hospital les va a permitir conocer y que conozcamos mejor a quienes terminan esa especialización y por lo tanto es un valor mutuo que añadimos a la formación profesional, pero que también añadimos a la especialización en el ámbito sanitario. Solo dos palabras para, en primer lugar, agradecer a nuestro ambiclino, en este caso a Francisco Bahillo y a la Consejería de Sanidad y a la Agencia Regional de Salud. Estamos en presencia de un éxito educativo retroactivo del consejero Mateos, como consejero de Educación, jefe de Servicio, porque este convenio no ha sido fácil de arbitrar, tiene una novedad en el sentido de que estamos hablando de una entidad pública la que recibe, normalmente la dual va dirigida a empresas. Ciertamente eso tiene su sentido porque una de las finalidades es que los alumnos luego acaben en esa empresa o en otras cercanas, pero también es verdad que el sector público tiene áreas donde es posible contratar laboralmente con más facilidad que por la vía de funcionariado y también áreas muy dinámicas, áreas digamos muy sofisticadas en cuanto a los aparatos, a las técnicas que se manejan, como es el caso. Ocurre que el profesor Mateos, mi consejero, observó que era una demanda sentida del sector para formar mejor a los especialistas del FP superior de la anatomía patológica en el laboratorio clínico en el sentido de que nuestros centros de FP no cuentan con el equipamiento necesario actualizado y de la alta complejidad y, por cierto, tan caro que se requiere para tener el máximo nivel de formación. Ocurre, por otro lado, que como muy bien he dicho el consejero de Sanidad, el Hospital Clínico Valladolid es uno de los hospitales que está a la vanguardia tecnológica en este campo y en tantos otros, estamos hablando de un centro de referencia nacional, así que se han dado todas las condiciones para poder entendernos y siempre con el patrocino y el apoyo de Bankia a la que quiero agradecer su gran labor en el campo de la FP en particular y del apoyo de la FP Dual, pero en general porque Bankia no solamente patrocina, sino que Bankia orienta, Bankia es un espacio en el que se intercambian que tenemos buenas prácticas, que nos están diciendo a las administraciones cómo mejorar y, en ese sentido, muchísimas gracias. A Mare, es un placer y, además, es un honor que podamos trabajar juntos y, efectivamente, explorando estos espacios público-privados. Ojalá podamos encontrar otros espacios. ¿Por qué queremos poner a la FP de moda? En cierta manera ya lo está. En Castilla y León ocurre, como sabéis, que los alumnos que hacen FP encuentran empleo el 80%, 8 de cada 10 a lo largo del primer año desde que acaban sus estudios en aquello que han estudiado, cosa que no se puede decir exactamente de los universitarios, aunque luego los universitarios tienen otros recursos, otras potencialidades, pero la FP realmente prepara muy eficazmente con una gran altura, es muy demandado. Hay un índice de satisfacción del empresariado enorme. Todavía el otro día algún alto representante empresarial de la comunidad nos dijo que las empresas demandan sobre todo personas con formación FP, sobre todo a la superior, más incluso que universitarios. Digamos que la FP está haciendo los deberes de conexión con la empresa, con el entorno económico, mejor que la universidad aún. La verdad es que la universidad tiene otras dificultades. Así que la FP está de moda, pero dentro de la FP queremos poner de moda la FP de superior, porque es un espacio donde las empresas y también las entidades públicas, algunas, bajo algunas circunstancias, van a poder disponer de los mejores alumnos. Y la formación se va a elevar de un modo espectacular, porque van a poder tener acceso a los mejores equipamientos y a la mejor expertise. Yo estoy muy feliz. Hay ocho alumnas, son todas mujeres. Como sabéis, tenemos un FP, una universidad algo masculinizada, feminizada. En lo vio están las mujeres. Tenemos más dificultades para que nuestras alumnas estén en lo técnico, lo mecánico, lo electrónico. Nos cuesta, ¿no? Pero bueno, nos encanta que estén las mujeres también en lo vio. Pero hay ocho, en este momento hay ocho alumnas, desde marzo van a estar, ya están de marzo a diciembre, funcionando, cuatro en cada ciclo superior y a plena cabalidad. Y están seguro que va a ser la experiencia un éxito. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible esto. Y, en particular, al consejero de Educación, de modo retroactivo, Juan Juan Mateos, y ahora como jefe del área del servicio de anatomía patológica. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.